Entre las dificultades que encontramos, pues principalmente fueron lograr que el alumno capte la idea de cuál es el objetivo del video. Algunos de ellos trabajan, otros no tienen los medios para trasladarse. Cuando vimos que necesitamos apoyo y el apoyo nos lo van a dar allá en el tecnológico, yo pensé que no van a venir. Y todos los tenemos por aquí, ¿verdad? Los que todavía siguen trabajando en eso, para mí fue una sorpresa, definitivamente. Los comentarios de ellos al respecto es que están muy contentos, que les gustaría que todas las clases, ahora va a ser un problema, porque es verdad que todas las clases van así, y pues no, no todas se pueden, no todas las clases se pueden. El ponernos a trabajar de esa manera y que ellos desarrollen, el cómo hacer su proceso de aprendizaje los envuelve. Y en este caso los envolvió. Y cuántas veces hemos platicado en curso tras curso, hay que hacer que los muchachos trabajen. Y dentro de todo, que no habíamos manejado esta forma de elaborar videos, creo que fue muy fácil el elaborar la desaprendizaje. El involucrarnos en el trabajo en equipo, que cada uno le puso de su cosecha, eso es algo muy importante. O sea, que ahí queda plasmado el trabajo de todos y cada uno, y el reconocimiento de todos y cada uno ahí queda plasmado. Eso es muy importante. Les gustaron mucho. Yo lo que me sentí bastante bien fue de que los muchachos se divirtieron, lo disfrutaron, apreciaron la actividad. Les gustaba hacerlo, aunque me decían cuando contestaban las encuestas, es que gasté más dinero que en todo un mes, maestra, con usted, por todo lo que tuve que comprar para comer, por todo lo que tuve que gastar para esto, por todo lo que tuve que gastar para aquello. Pero aún así lo disfrutaron, vieron muchas cualidades que ellos no sabían que tenían y que pudieron explotar. Yo pude apreciar que mis alumnos desarrollaron otras habilidades que normalmente en una clase tradicional no se pueden apreciar. Por ejemplo, las habilidades de comunicación, de síntesis, de uso de tecnologías, traducir a palabras básicas, utilizar el lenguaje de la materia. Además de que se manejan esas habilidades que no son comunes, pude apreciar también que el grupo se vio motivado, se divirtió. Este grupo que yo tenía es un grupo muy activo, hablan mucho. Hay muchachos que sí tienen un buen perfil académico en cuanto a calificaciones, hay otros muchachos que no tanto. Pero esos muchachos que no tanto, son muchachos muy creativos. Tienen ideas brillantes así instantáneas, o sea muy rápido. Son muy buenos para elaborar ideas. A ellos los motivó mucho de entrar a esto del podcast. Les llamó mucha atención porque a ellos les gusta mucho que andar tomando videos, que grabando, que otros dibujan. Pero les llamó la atención porque decían, bueno, vamos a ser nosotros los que vayamos y representemos a una universidad y hagamos un trabajo en podcast. Y se ve como que esto no se utiliza en la educación. Entonces ellos sentían una gran satisfacción de que ellos iban a poder ser parte de aguas de un proyecto que está empezando a proponer algo nuevo para la educación. Lo que viene siendo el cómic. Nunca se me hubiera ocurrido manejar el tema así y estoy seguro que no se me va a olvidar. O sea, de haber visto cómo lo pusieron ellos es algo que se me hace a mí que no se me hubiera ocurrido hacerlo de esa manera. Y como lo plasmaron ellos, ya no se olvida. Hasta a uno le da risa acordarse lo que ellos pusieron y diciendo, bueno, no se me hubiera ocurrido verlo así. Siento que es un elemento muy importante lo que se plasman en el video junto con música y de todo lo que es el audio y el video. Que si hace el conocimiento algo significativo. Los muchachos si lo hacen suyo porque lo pasan de un contexto académico a un contexto vivencial. Lo que tienen ellos en su entorno.